Los deportan Si, como no, a mi primo lo deportaron porque tenía chancro en el occipucio Les quieren construir un nudo Pero nosotros tenemos al chapo y ese hace túneles Los llamaron criminales Eso si, la neta, caló gacho Pero los necesitan Ah, pues los güeros siempre nos necesitan a los mexicanos Ahora más que nunca Ah, Chihuahua, ¿por? Ay, ¿quién apagó la luz? ¿Quién anda? Si, la neta, caló gacho Dale, 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 dale CC por Antarctica Films Argentina